La reforma laboral es peor que la reforma a la salud. La estuve leyendo. No es mi especialidad profesional, aunque tuve mucho que ver en materia laboral. Intervine en convenciones colectivas, trabajé en materia laboral, pero no me declaro un experto como si lo fui, por ejemplo, en derecho administrativo, en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho financiero. Pero le anticipo, por lo que he podido leer, que la reforma laboral va a ser una bomba atómica. Bomba atómica. Y nadie dice nada hasta ahora. La obra de la verdad está levantando ese tema. El doctor Luis Guillermo Vélez hizo una excelente exposición sobre la materia porque queda prácticamente imposible salir de una persona, salir de un trabajador. Imposible. Inclusive si se lo destituye y la indemnización. No, el reintegro. El reintegro. Y nada puede hacerse sin la intervención de un juez. Hágame el favor. Ir ante un juez para despedir un trabajador. Esto es inaudito. Además, una vez despedido el trabajador sin justa causa o con justa causa, pero que el termine que no era una justa causa, pues deberá reintegrarlo. Gústelo o no le guste, deberá reintegrarlo. Si no, pagar una suma de dinero de tal magnitud que usted va a quedar... Si el trabajador insiste en que hay que reintegrarlo, hay que reintegrarlo. Sin dinero que valga. Sin dinero que valga. Le damos bien eso. Y busquemos especialistas. Yo busqué un especialista. Su nombre me lo reservo por ahora. Una de las mujeres más extraordinarias al manejo del derecho laboral para que hiciera ese estudio y para que no lo pueda compartir con la obra de la verdad. La reforma laboral es peor que la reforma a la salud. Es peor que todo. Y viene la reforma pensional. Hágame el favor. Hágame el favor. Y mientras tanto, los precios de los bonos de Colombia volando, volando en los mercados, el riesgo país creciendo inmensamente. Y eso, ¿a qué se debe? Porque no es verdad que es que estén creciendo los precios de los bonos para todos los países. No, no. En muchos países latinoamericanos están cayendo los precios de los bonos. Hubo los que están subiendo. Están subiendo muy poco. Los de Colombia se dispararon. Más del 30%, nos decía el doctor Luis Guillermo. Dependiendo de cómo se mire, porque puede ser el 50% cuando los bonos vanían el 8%. ¿Sabe quién negociaba los bonos de Colombia recorriendo el mundo y consiguiendo inversionistas en grandes cantidades? El doctor Óscar Iván Zulvaga. Claro. Cuando era ministro de Hacienda. ¿Con qué eficiencia, con qué provida y con qué capacidad negociaba los bonos de Colombia? El rendimiento del bono. Digamos unas cositas sencillas para ilustración pues de los yenes. Los países se financian con bonos. Eso es lo que se llama los títulos de renda fija. Normalmente, digamos, el bono estándar es el bono a 10 años. Es decir, que 10 años después de su emisión se reconoce el capital. Entonces, los bonos están en el mercado y se transan permanentemente en el mercado secundario. En el mercado secundario los bonos cambian permanentemente de mano. Mientras mayor es el riesgo del país, pues deberá remunerar más alto a los inversores. Entonces, normalmente uno compara el rendimiento del bono, de un país, del bono a 10 años, con los bonos alemanes o de Estados Unidos, que son los más seguros. Y la diferencia de eso, entonces da la prima de riesgo. Hace un año, estamos en marzo, doctor Londoño, el rendimiento de los bonos colombianos estaba en 970. En 2021 había estado alrededor de 8 y así ha estado el rendimiento. Hace un año estaba en 970, hoy está en 12.66. Es decir, eso ha aumentado un 30% ese rendimiento. Y cuando uno compara eso con el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, hoy estamos en 12.66. Hace un año en 970. O sea que los costos, si Colombia va a salir ahora a financiar, tiene que ofrecer ese rendimiento que está en el mercado. Los costos de financiación han aumentado en 30%. Y frente al bono de Estados Unidos, pues, que está en 3.57, hay una diferencia de... Eso le dan, lo llaman 909 puntos básicos. 909. Y frente al bono alemán, que está en 2.45, hay una diferencia de 10.41%. Entonces, el riesgo del país ha aumentado enormemente, los costos de financiación están muy elevados. Y como usted dijo, y se comentó la semana pasada, tal vez, en los últimos dos meses, los fondos extranjeros que tienen títulos colombianos, pues, tuvieron ventas netas por 4.5 billones de pesos. Entonces, están saliendo de esos bonos. Hay preocupación por la situación del país. Porque es que toda salida al mercado de bonos nuevos, toda salida al mercado que haga Colombia de bonos nuevos, pues, tiene que ajustarse al rendimiento que están dando los bonos que están en el mercado. Entonces, el país está haciendo permanentemente subastas de pesos. Todos los meses hay subastas para ir recogiendo para la financiación, pues, del déficit, ¿cierto? Entonces, todo el endeudamiento nuevo, pues, está saliendo más costoso. Así es, doctor López. Doctor Vélez, no sabemos por qué, pero nos parece que los gremios y las personas que trabajan en Colombia, y que dan trabajo sobre todo, han leído muy poco la reforma laboral. Si usted ha tenido ocasión de estudiarla con sus alumnos en la academia, la reforma laboral que plantea el gobierno de Petro al Congreso y los efectos que tendría. No sé decir las cosas en Bolívar. Yo les voy a decir la verdad. Esa reforma laboral no le sirve sino a un grupito chiquitico de sindicalistas que trabajan en empresas muy grandes, que son capaces de absorber los sobrecostos que le van a generar al sistema laboral. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué va a pasar con los que no tienen empleo? ¿Y qué va a pasar con los informales? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas? Les voy a dar un ejemplo. Usted tiene un minimercado que abre hasta tarde en la noche, que abre el fin de semana. A usted se le va a complicar el pago de la nómina, porque a partir de las seis de las tardes, tiene que pagar recargo nocturno y tiene que pagar recargo de fin de semana. Con la situación económica tan dura que estamos viviendo, yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer el señor del minimercado? Despedir al trabajador. O cerrar por la noche y cerrar el fin de semana. Porque cuando mira costo-beneficio, no le da. No le da. Eso es lo que nosotros le estamos reclamando al gobierno.